Música Ahí arranca Arranca el indeciso Bueno, para comprar pomilos Miren, rojo, tratado, blanco Es el rosado Este es para cubos Rosco me pidieron, perdóneme Ahora sí que me hizo acordar, perdóneme Dos kilitos ahí, ¿no? Dos kilos le pedí, perdóneme ¿Naranza tiene? Esta es sin semillas, aquella es con semillas Me llevo con semillas, entonces Porque después la semilla la escupe La espusta Mirá cómo le hago cambiar la bolsa ¿Tres kilos? Dos kilos Un kilito, un kilito está bien Me vengo a ganar un kilo, me dice dos Ahora vengo a ganar dos, me dice uno Tiene razón, ¿cuánto le dije yo? Creo que me dijo un kilo Ah, pero ahí no está seguro Porque dijo creo No, no, me dijo un kilo Pero ahí que pide cambiar la bolsa Ah, porque por la bolsa Entonces, ¿cuánto pone? ¿Dos kilos? No sé cuánto va a llevar Un kilito Un kilo, un kilo De la de ombligo Es esa ¿Cómo? De ombligo estamos allá Me trae para acá, me lleva para allá Ah, tiene razón De ombligo De esta quiero, de esta De esta de su Ah, no, de ombligo, de ombligo De ombligo, de ombligo Perdón, perdón Porque me pidieron O sea, como tengo que hacer una listita Yo, porque si no lo vuelvo loco Perdón, ¿eh? Dos kilos de esta La calentura que se va a agarrar ahora, ¿eh? Mirá esto Quinoto por ciruela Quinoto por ciruela La veo mejor a la ciruela ¿No se molesta? No, el quinoto no lo veo bien ¿Quinoto no? No, ciruela, si es posible No lo veo bien al quinoto ¿Por qué no me hace un favor? ¿Se pone de acuerdo a lo que me va a decir? Tiene razón Sí, tiene razón ¿De dónde lo mandaron? ¿Eh? ¿De dónde lo mandaron? No, pasa que soy nuevo en el barrio Y nunca... Bueno, pero no sé Esa forma de comprar ¿Cuánto necesito una persona La vuelve loco? Tiene razón Pero tiene carácter usted también, ¿eh? Bueno, ¿eh? Está bien Medio carácter fuerte Escúchame una cosa Si usted me dice ombligo Me dice jugo Me dice jugo Me dice ombligo Me tiene la capa de ver Tiene razón La vuelvo loco No sé si llevarme la uva verde O la otra Ahora La de cosa La tinta esa de vino No, la verde La verde La verde La verde La verde Usted no quiere que haya carácter, ¿vio? No, tiene razón Perdón, ¿eh? Está bien Aunque la veo mejor esta Nos suspendamos Y la ponemos esta La última ¿Cómo? La última Ah, ¿no le queda más? Sí ¿Se puede probar una? A ver si No, mejor la verde Está medio ácida ¿Kiwi tiene? Sí ¿Kiwi, no? Ahí entonces ¿Cuánto tiene un kiwi Más o menos en vitamina C? Equivale a 5 naranjas 5 ¿Y la naranja 5 naranjas ¿Cuánto en proporción de C? No, ya tanto no sé No, ya no sé Ahí estamos Ah, mejor 4 kiwi Hagame una cosa La veo mejor a la pera Más que al kiwi Me llevo pera Y no me molesto más ¿Va a llevar esto? ¿Qué es lo que va a llevar? Es que no me decido Bueno, mi viejo No me vengas a romper las bolas Tiene razón Pero vio que hoy dijo Que no tenía carácter Y tiene carácter ¿De dónde me está sacando, papá? Tiene razón, pero Yo pensé que era un tipo calmo usted Pero lo pasé calmo con usted Uno no Tres no Cuatro sí Esto no Esto sí Pero la pera no es mejor que el kiwi O sea, hablemos con criterio La pera tiene Yo hablo con propiedad y con criterio Pero no me tenga como loco Si usted está loco Yo no tengo la culpa Está bien Entonces me llevo la pera Y ya con la pera terminamos Y espera Que te digo ¿Puede ser de esta? ¿Qué mandarina tiene aparte de esta? Ya con esta Otra que está acá Me llevo de esta un kilito Y ya con eso Ahora sí, rapidito lo hacemos Bien, rapidito Y no lo molesto más La veo mejor a esta No, no se enoje, señor No, tiene razón No se enoje No se enoje Está bien Le llevo la última y listo Está bien Tiene razón Le llevo Perdóneme Ahora sí que sé que se enojó Ya la voy liquidando No lo molesto más Perdóneme Pasa que yo tengo un problemita Bueno, el problema lo resolvió usted No yo Está bien Bueno ¿Cómo le digo yo ahora? ¿Qué pasa, señor? Que me tiene que saque esto Que ponga esto Que saque esto El dueño Cómplice Tiene razón Es que no me decido yo No me decido Que tiene un tratamiento Que lo está haciendo Claro Voy al psicoanalista Bucay Tanto él como nosotros Te hicimos una broma Para la televisión Ellos ya sabían, amigo No aguanto porque soy cuervo, decíle Pero está bien Que no me haga otra Se te acabó la calentura Eso es lo importante Y un aplauso Al maestro Al maestro Un fenómeno, eh Buena, bacalí Un fenómeno, eh